Leí estará Una visión de tiempo hace La pioja pasará Nada me dirá Leí estará en el cielo La tendencia, sí Leí pensará Que en el sueño ci será Leí estará Una visión de tiempo hace La pioja pasará Nada me dirá Leí estará Nel cielo, no su espíritu Leí pensará Leí pensará Que en el sueño ci será La pioja pasará La pioja pasará Si tú no veas Gracias por ver el video.